Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de noves, nacero, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el valor con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos a sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano 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 y grita gol Me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis papás perdieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de momento a cero No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar For you man, siempre gano, ya me acostumbré I'm the squad, no es mi culpa que yo juegue más For you man, no es mi culpa, mami, así de así I'm the squad, no te miento, ya no sé perder For you man, siempre gano, ya me acostumbré I'm the squad This is life, I'm baking, we're so tight For you man, we can't be a Sandy, we don't talk, no shit We can't be a Sandy, we can't be a Sandy, we don't talk, no shit For you man, we don't talk, no shit This is life, I'm the husband, baby You guys are so tight You guys are so tight Gracias.